Mediante una masiva concentración de simpatizantes provenientes de varios puntos del país, el alcalde de San Salvador y ex miembro del FMLN, Nayib Bukele, llegó a San Francisco Gotera para inaugurar su gira nacional como candidato a la presidencia para las elecciones de 2019. Iniciamos precisamente con Morazán, un municipio que fueron de los que más sufrieron en la guerra y paradójicamente uno de los municipios más olvidados. Bukele afirmó que al ser presidente convertirá a Morazán en una maquinaria de abastecimiento agroindustrial para sacarlo, entre otras deficiencias de la pobreza y marginación. Vamos a regresar a Usulután a que sea de nuevo el granero de El Salvador y vamos a convertir Morazán, que está tan cerca de Usulután, en el departamento agroindustrial de El Salvador para transformar nuestras cosechas y darle valor agregado para poder exportar y traer riqueza, prosperidad y empleo. Durante su discurso arremetió contra ARENA y el FMLN, a quienes tildó de ladrones corruptos e incapaces de resolver los problemas del país. Todo el cambio que habían prometido fue para ellos, vino un gran cambio para el grupito de ellos, para la cúpula, porque ingresaron a la oligarquía, que era lo que querían. Su discurso disidente puso de manifiesto el llamado a la población votante, anular o no votar por las extremas que gobernaron y gobiernan al país. Este es un informe especial de Sol TV Noticias en Morazán. Para Telenoticias 21, Jorge Álvarez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!